Música Bueno, ya tenemos aquí nuestra casa acabada de pintar y ahora lo que vamos a hacer es cartinería para ello vamos a utilizar césped electrostático verde, el básico de toda la vida y vamos a cubrir toda la superficie en verde el montículo del agujero hobbit para ello vamos a utilizar un pincel para poder aplicarlo y cola blanca para madera muy sencillo, podemos hacerlo con el pincel poco a poco ir cubriendo la superficie y una de dos o colocamos el césped poco a poco directamente o nosotros que va a ser nuestro caso vamos a utilizar un aplicador que lo que hace es generar una corriente estática y gracias a la dirección del puero positivo al negativo pues lo que hace es que va cayendo el césped recto que es lo que nosotros queremos aprovechar ese efecto que va a quedar bastante chulo en la casa como vais a ver dentro de poco entonces nada, si os parece vamos ya manos a la obra lo que hemos comentado antes la cola la vamos poniendo sobre la estructura y lo que tenemos que hacer es poner abundante cola que cubra toda la superficie que queremos ocupar y después pues lógicamente con el pincel lo que hacemos es esparcirla lo ideal es hacerlo por partes no hacerlo todo de golpe porque así como es una gran superficie evitamos que se nos seque a continuación vamos a destapar la estructura de arriba del césped y vamos a ir llenándola con mucho cuidado una vez lo tenemos todo lleno simplemente cerramos la tapa en este caso este aplicador iba con varios filtros nosotros hemos utilizado uno de tamaño pequeño o mediano entonces encendemos lo comprobamos con la luz y lo que os decía aquí ahora con mucho cuidado no te va a dar la corriente ni te va a pasar nada malo pero bueno tener cuidado colocamos el polo y poco a poco vamos rociando todo lo que está toda la superficie encolada y como podéis ver cae muy poco a poco pero el acabado ya os digo es el césped recto vale de manera que no cae de manera así aleatoria no cae todo recto uniformemente como podéis ver ya hemos puesto el césped y lo que vamos a hacer es simplemente al ratito dejar volcar la estructura vale y que todo el césped sobrante que nos haya quedado bien adherido pues se desprenda como podéis ver hay zonas que bueno por regular y regular se nos han quedado entonces no pasa absolutamente nada recogemos todo el césped sobrante lo volvemos a introducir en nuestro aplicador y antes de que se seque la cola le volvemos a dar una segunda aplicación de césped bueno pues como podéis ver ya tenemos aquí toda la estructura cubierta del césped vale hemos corrido un poco el vídeo porque si no esto es un poco pesado y nada como podéis ver el césped queda uniformemente distribuido vale si que es verdad que alguna zona sobre todo por aquí detrás en la chimenea pequeña se nos ha quedado un poco pelada pero bueno no os preocupéis por esto porque luego con los arbustos con los setos o con los matojos lo vamos a cubrir que tenemos aquí de material pues lógicamente vamos a utilizar cola y superglue para pegar diferentes arbustos vale diferentes matojos ya os digo aquí tenemos de todos los tamaños para ir y vender después por aquí tenemos flocados vale que tenemos también pues oscuros un color verde medio un color verde claro de diferentes colores por aquí tenemos también otro tipo de arbusto más grande que luego veréis que este es clave porque a mí me gusta mucho y también arbolitos que hemos comprado en este caso pues simulan manzanos nosotros vamos a utilizar primero de todo los arbustos que tengo aquí de mayor diámetro los XL de Gamer Grass vale que es una marca que la verdad es que tiene unos arbustos preciosos vale de bastante variedad y bueno mucha diversidad y la verdad es que a las peanas les da un aspecto tremendo para ello pues bueno yo aquí voy a utilizar principalmente tres o cuatro colores diferentes vale y bueno me voy a ayudar aunque luego ya veréis que no que acabo sin usarlo siempre de una pinza de los pelos vale de hacerse las cejas y nada pues poco a poco lo que vamos a hacer si os dais cuenta es ir poniéndolos intentando cubrir los defectos de nuestra casa vale hay un agujero aquí en la parte derecha del techo que lo que vamos a hacer es ir cubriéndolo con arbustos vale entonces si os parece bien vamos a pasar esto a cámara rápida y veis como va quedando vamos a cubrir primero la parte de arriba de las cejas y luego el resto del montículo los iremos poniendo así un poco de manera aleatoria ayudándonos del super glue so ¡Gracias! 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 Vamos a utilizar otro tipo diferentes de arbustos, de setillos. En este caso también vamos a utilizar TheWarpPainter.net, que es otra casa de flores sobre todo, que yo uso con bastante frecuencia en mis peanas. Y bueno, pues más de lo mismo, vamos a intentar cubrir buscando siempre las zonas que estén más despobladas de césped, huecos que a lo mejor se nos hayan quedado un poco precariamente pintados o alguna zona en la que digamos, mira que hay un agujero, pues aquí este seto le iría de maravilla, siempre intentando alternar con los que teníamos previamente colocados. Llegó la hora de las flores. En este caso yo voy a utilizar de todos los colores de flores que tengo, son de la misma casa, TheWarpPainter.net o TheGamer's Grass. Estas dos son las dos casas de flores que yo suelo utilizar para mis peanas y son las que voy a utilizar en mis casas. Entonces más de lo mismo, ahora lo que tenemos que hacer es ir alternando, en nuestro caso como hemos utilizado un esquema de colores así de tipo cálido, pues la verdad es que estaría guay reforzarlo con las flores amarillas que es lo que primero vamos a colocar. Las flores así, de tonos más fríos, como los azules, las vamos a colocar muy poquitas, es decir, pues seguramente coloquemos dos o tres dependiendo de los huecos que veamos. Tenemos también flores rojas, blancas, turquesas... ... 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 nuestro porche, de nuestro agujero Hobbit, pues vamos a hacerlo un poco similar a la parte de arriba, pero bueno, vais a ver que se diferenciará un poquito porque va a ser más completo. Lo primero que vamos a hacer es utilizar los céspedes electrostáticos que yo tengo, el verde que hemos usado para el mantículo y un verde que es así, más color claro, más pajizo. Lo mismo, lo que tenemos que hacer es simplemente con el Super Glue, ir haciendo pequeños puntos alrededor de toda la peana y ir dejando caer el césped, primero de un color y luego del otro, para que de manera no uniforme vaya cubriendo nuestra peana. A continuación vamos a estrenar con las casas Hobbits nuestros arbustos altos. Como podéis ver, también son de la casa, en este caso, de Green Staff. Y bueno, pues son unos arbustos que como bien dice la palabra, son más grandullones. Nosotros los vamos a utilizar principalmente para cubrir el canto izquierdo de nuestro agujero Hobbit, que como podéis ver en la imagen, hay un hueco, hay oscuro, que hombre, no queda mal, pero sí que es verdad que si lo rellenamos del arbusto, queda más bonito. Si os dais cuenta, es demasiado alto para nuestro gusto, de manera que lo que vamos a hacer es simplemente con las tenazas, con los alicates, vamos a partir las colas, las vamos a poner de manera uniforme y luego con ayuda de Super Glue lo introduciremos dentro del hueco y ya veréis si os gusta o no. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar un par de árboles. Yo voy a usar los manzanos que he comprado recientemente de Model Stenery Supplies, como veis en la imagen, que la verdad es que tiene bastante variedad. Es una marca sobre todo para cosas de trenes. Lo que os digo, apoyaros en este tipo de tiendas que os van a dar mucha vidilla en las peanas y en los elementos de escenografía que podéis construir. Bueno, me saco unos pocos aquí y la idea que yo llevaba inicialmente es colocar solo dos árboles, a la parte derecha de nuestro agujero hobby. Como podéis ver, tiene ahí manzanitas, manzanitas rojitas, que la verdad es que yo creo que le dan un buen acabado a la peana de la casa hobby. Y bueno, muy sencillo, la idea es colocar uno por ejemplo aquí y el otro más hacia la izquierda, de manera que no cubran la puerta, que se pueda ver la puerta sin ningún problema. Y nada, aquí sí que es verdad que la parte de abajo hay que recortarla un poco y rascarla, porque viene un poco sucia. Pero bueno, vamos a hacer un agujero con nuestro taladro manual de Games Workshop y como vais a poder ir viendo de manera más rápida, pues es muy sencillo. Hacemos el agujero con el taladro y a continuación lo que hacemos es, con la ayuda de Super Glue, colocar el árbol. Lógicamente hay que buscar un taladro que sea del mismo grosor que lo que es el tallo de los árboles, el tronco. ¡Suscríbete al canal! Para finalizar nuestra peana, lo que vamos a hacer es colocar diferentes tipos de arbustos, lo mismo, de Army Painter, de Grysta, de lo que queráis, de la manera que vosotros os utilicéis con más frecuencia. Lo vamos a colocar de manera aleatoria en nuestra peana para que también, aparte del césped, los árboles y los matojos, estos altos que hemos puesto, pues le den, completen esta base que al fin y al cabo lo que queremos es que sea variada y que esté bastante rellena de elementos de vegetación. ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos nuestras famosas cerillas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las cerillas? Muy sencillo. Vamos a hacer una serie de vallas que van a cubrir nuestro porche, nuestro porche de la casa Hobbit. En este caso, pues como podéis ver, son cerillas muy pequeñas, ¿vale? Es una cajetilla que he comprado aquí abajo en el chino de mi barrio. Y vamos a decapitar lo que es la parte de arriba de la cerilla, lo que se enciende. Y vamos a quedarnos únicamente con la madera, ¿vale? Es una madera que la verdad es que es muy maluza, pero la verdad es que por tamaño, por milímetros, a nosotros nos viene muy bien para representar las vallas de los Hobbits. Lo que os digo, lo principal es cortar la parte de arriba de la cerilla y a continuación, pues tendremos dos estructuras que la vamos a colocar paralelamente y luego dos más cortitas que nos van a servir de manera vertical para acabar de formar nuestra valla. Ya tenemos una y, como podéis ver, ya lo hemos adelantado nosotros previamente. Aquí tendríamos las otras cinco. Seis son las que vamos a utilizar, tres al lado izquierdo, tres al lado derecho, que yo creo que le van a dar un aspecto muy bueno a nuestro agujero Hobbit. Una vez tenemos las seis vallas, vamos a pintarlas. Para ello vamos a utilizar el marrón básico de toda la vida, que es el Morphan Brown, y lo que vamos a hacer es aplicarlo con un pincel más o menos ancho sobre toda la superficie de las vallas. Una vez estén bien secos, con la tinta con el lavado de Algras Airshade, vamos a cubrir también toda la superficie de nuestras vallas. Una vez ya esté bien seca la tinta, vamos a utilizar diferentes tonos de marrón para darles un pincel seco a las vallas. Como pincel vamos a utilizar el de la gama Dry de Citadel, el que es el tamaño M. En cuanto a los colores es muy sencillo. Vamos a utilizar primero el Morphan Brown, a continuación el Scratch Brown, y finalmente utilizaremos el Death Clause Brown junto con el blanco, que iremos mezclando hasta darle un tono más claro para darle esa luz final a nuestras vallas. Para finalizar el pintado de las vallas utilizaremos nuestro barniz ultramate de la marca AK para darles una pasada a todas ellas. ¿Qué es lo que nos queda? Pues bien sencillo, vamos a pegar en nuestra peana las seis vallas. Para eso vamos a utilizar nuestro Super Glue. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es haceros una idea de dónde queremos colocar las vallas para que la puerta, que es nuestra idea principal, se quede despejada. Así que bueno, vamos a empezar, si os parece bien, por la parte derecha de la casa. Y bueno, lo que os comento, primero medimos bien dónde cae la valla. Siempre intentar aprovecharse un poco de los agujeros que se quedan entre la arena para que así cuando lo peguemos pues tenga mayor durabilidad porque si no a la mínima que lo toquemos va a estar cayéndose. ¡Gracias! 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 Lo último que nos queda, como podéis ver, es pintar el borde de nuestra peana. Yo voy a utilizar el Steel Legion Grab, ¿vale? Que es el que utilizo para los bordes de las peanas, en este caso sobre todo pues porque el Ejército Hobbit lo tengo con este borde de peana. Y pues nada, con un pincel más o menos hueso lo aplicamos sobre toda la superficie de la peana evitando pintar lo que es la arena y el césped que hemos puesto en las bases. Y este es el resultado final. Espero que os guste. La verdad es que a mí el acabado que ha cogido la casa me gusta muchísimo. Como podéis ver, aquí estarían ya todos los arbustos bien colocados, las flores por delante, por detrás simplemente intentando tapar los defectos que nos hayamos podido dejar anteriormente. Y bueno, pues este es nuestra casa Hobbit. Se podría hacer de muchas maneras, ¿vale? Yo ya os digo, he utilizado lo que yo tengo por aquí por casa y a la hora de pintar y todo, pues como yo suelo pintar la escenografía. Aquí tenéis el otro agujero Hobbit que os enseñé en el primer vídeo, ¿vale? Como ejemplo, como podéis ver este es diferente. Tiene los arbustos con algunas florecillas así amarillas que he puesto al final. El esquema de pintado es completamente diferente. Es la otra fachada, ¿vale? Porque recordad que el kit tiene dos fachadas. Y bueno, en este caso pues no le puse mucha valla. En esta casa que hemos hecho en los vídeos sí que le hemos puesto valla. Y bueno chicos, a mí ya solamente me queda despedirme. Espero que os haya sido de utilidad estos tres vídeos. Que al fin y al cabo es por su manera de intentar pues un poco a vosotros potenciaros o ayudaros o quizás motivaros a que construya vuestras propias casas. Que ya habéis visto que con muy poco material puede hacer uno su casa Hobbit. Y la verdad es que es de mucho agradecer porque luego la mesa queda estupenda. Tenemos dos, ¿vale? La idea es hacer hasta cinco para que próximamente en el canal podáis ver los vídeos de la comarca. Del saneamiento de la comarca. Así que nada chicos, con esto me despido. Espero, vuelvo a repetir, que os haya gustado mucho el vídeo. Que os sea útil. Y nos vemos próximamente en el canal. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.